¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Felda Bueno gente, estamos justo donde lo dejamos ayer en el directillo Y bueno, pues para el que no lo haya visto, ayer hicimos algunas cosas impresionantes, sinceramente Entre ellos, pues, compramos la casa y la mejoramos al máximo, echad un vistacito, mirad Queda súper épico, eh Bueno, aquí tenemos unos cuantos... unos cuartos arcos Esto de momento se va a quedar así, porque queda muy bonito, sinceramente Luego por aquí tenemos la camita, etc Bueno, esto ya lo vimos ayer Otra cosa que hicimos importante, para mí de momento, sinceramente, el mejor momento de la serie Conseguimos por fin la espada maestra Si alguien no lo ha visto, si alguien se lo ha perdido por cualquier cosa o no ha podido ver el directo En la descripción voy a dejar un enlace que justo te va a llevar a ese momento Cuando iniciamos la misión, por así decir, en el bosque Kolog, hasta que lo terminamos de pillar Tenía intención de meterlo en este vídeo, como hice con lo de los Zora Pero da la casualidad que ese vídeo justo dio un problema de audio Y no me la quiero jugar, porque me tuve que bajar el vídeo de Youtube, cortarlo, no sé qué Y para que no me vuelva a pasar lo mismo, voy a ponerlo en la descripción Es el momento exacto, o sea, tú le das el click y te va a mandar cuando empiezo con todo el tema del bosque, ¿vale? Sinceramente, de lo mejorcito que he visto en la serie De momento, mi momento preferido He de decir que en el momento que estábamos allí y completamos la misión, puso que era una misión principal Por eso, quiero avisaros de que... De que lo veáis, ¿sabes? Bien, más cositas, gente ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, conseguimos también, como estáis viendo aquí El casco bárbaro Tenemos que conseguir otras dos cositas En general estuvo impresionante el directo de ayer La espada maestra, que no se puede tirar, mirad Tiene 30 de daño Y si nos enfrentamos a las fuerzas de la oscuridad Por ejemplo, a Ganon, a uno de sus siervos, etc Gana el doble, unos 60 Bien Vamos a echar un vistacito A ver, las bestias Tengo intención de hacer... No sé si os gustaría, ¿eh? No lo sé Tengo intención de hacer lo siguiente El tema de las imágenes, a lo mejor en un directo, hacer todas No lo sé Puede estar muy bien Pero me gustaría que me lo pusiese en los comentarios de todas formas, ¿vale? Sé que es una misión principal Pero... La gente me lo estaba pidiendo mucho Lo vi ayer, pero vamos, que si no... Lo vamos viendo Os lo comento así por encima, a ver qué os parece Bien, más cositas, gente Vamos a ver, lo de las bestias Vamos a ir... La de arriba del todo o la de abajo Vamos a ir a esta Porque vamos a hacer una cosa Vamos a tirar un teleport aquí A ver cómo salgo yo de esta Vamos a tirar un teleport aquí Yo tengo que atravesar esto No sé cómo, pero tengo que hacerlo A ver cómo puedo hacerlo Lo que tenemos que hacer es aquí ¿Vale? Que hay un recuerdo, gente Vamos a hacerlo Que me apetece verlo mucho Me apetece un poquito de historia Ayer me quedé con ganas de más, sinceramente Con todo el tema de... De la espada maestra La escena de Zelda Los pelos de punta Impresionante, la verdad Bueno, gente Creo que ya estamos más o menos A ver, ahí estaba el... El tema del teleport Y bueno, pues he tenido que pasar aquí Liando una impresionante Imaginaos Bien, dejando a su lado Tiene que estar por aquí lo del recuerdo Aquí arriba yo creo que es Me he tirado un elixir No me apetecía ni ponerme la armadura Para gastarlo, ¿sabes? Vamos a ver Bueno, aquí debería poder subir así A lo bestia Yo creo, gente A ver Sí, sí De sobra Ahí está Oh, sí No tengo la vida full Que me he quemado nada más empezar Que no me había hecho el elixir Le damos ahí con la espadita maestra Bueno, se supone que es aquí abajo, gente Está brutal Además es rápida, eh Bastante rápida Tengo para pillar armas Sí, sí tengo Vale, se supone que está No me digas que hay una cueva aquí Gente No lo sé Tengo que seleccionar la misión Era esto Que no me acuerdo Sé que es aquí, eh Pero puede que sea arriba O que haya una cueva por aquí Espera, porque estos se van a levantar Vamos a subir, gente Es que como sea una cueva que haya por aquí A mí me joden, eh Me joden vivo Vamos a ver Me he quedado, bueno Ahora me he hecho otro elixir de esos Vamos subiendo un poquito Se supone que es aquí Se supone, no Es aquí Aquí es, gente A ver si me tengo que poner la misión Puede ser Ah, mira Es aquí, coño No hace falta tenerla puesta, ¿no? Era aquí Que no la había visto Y aquí hay algo, eh Lo de las piedras Un momento Un momento que igual me dan aquí algo Por poner un par de piedras Más o menos así A ver si hay otra Mira, está ahí Está ahí Sí, sí Hay que ponerlas, eh Saldrá un mufli seguramente Ahí está Un mufli, ¿no? Perfecto A ver Venga, bien Recuerdo Vamos a ello Si preferís Podemos hacer un vídeo Que aunque no sea directo Haciendo todo esto Como mola el casco ese Me encanta, la verdad Me flipa La herida no parece muy grave Pero aún así Creo que está siendo demasiado temerario Eres consciente de que no eres inmortal, ¿verdad? Últimamente Las hordas de monstruos atacan con más frecuencia Cada vez hay más Y son más violentos Me pregunto Si se trata de un presagio Que anuncia el retorno de Ganon Si estoy en lo cierto Debemos darnos prisa No nos queda más remedio Que prepararnos para lo peor Estoy enamorado de la voz de Zelda, eh Recordad Tenemos que desbloquear Todos los Recuerdos Para el Para el final bueno Bueno Ya que hemos hecho esto Ahí está lo del bosque Y ahí tiene que haber Por aquí Hay una aposta Que la vamos a pillar Para ir a lo de las bestias Me voy a tirar, gente Pillamos a Epona Y vamos andando un poquito A ver Pues sí, lo del bosque es precioso, eh Hay algún santuario Que si soñaremos y tal Y la aposta creo que está por ahí Ahí está, ¿la veis? Miradla Y a raíz de ahí Pues a ver por dónde podemos tirar Y por dónde podemos meter a Epona Más que nada Para atajar un poquillo ¿Sabes? Sí, habrá un santuario Por ahí Por la zona Pero bueno Ya tuve bastante Mira, está ahí Lo desbloqueamos Para teleport Gente, claro Uh, cuidado Que me abro la cabecita Vale, pues muy bien Lo desbloqueamos Para el teleport, gente Y vamos a sacar un caballo Venga No puedo utilizar el Amiibo hoy Bueno, puedo sacar al perrete Pero el otro no Porque lo utilizamos ayer dos veces A las doce de la noche Y antes Básicamente Vamos a curarnos full Tampoco tengo muchas comidas ¿Qué es esto? Una danza Del soldado La voy pillando Ahí tenemos un hacha también Si tengo espacio la pillo Luego ya para tirarla siempre ¿Sabes? Para tirarla siempre hay Siempre hay tiempo Mira, 18-7 No vale nada Pero bueno El hacha para romper cajas O alguna cosa Saquemos a Epona Este es el de los recuerdos Podríamos sacar otro Para probar En verdad quiero ir rápido ¿No? Aunque quizá demasiado Vamos a ver Que me centre yo No, por ahí no Esto va a ser más No vamos a poder Habría que meterla por aquí Y yo quiero atajar Entonces Me parece a mí Que no creo que pueda hacer Lo que yo quiero Bueno Yo tiro por aquí Y a ver ¿Sabes? ¡Ojito! Sigo todo recto Más o menos Aunque luego hay que atajar Hay un cofrecete Con tontitos No me quiero enrollar mucho Quiero ir un poquito hacia allá Espérate que están pegando a ese No me quiero enrollar Y aquí ayudando a los pipillas Un momento Gastamos el hacha Este guarra Es una basura Me van a gastar el escudo Estos tontos Venga hombre La lanza esta Todavía Mete bien Mete rápido Mete bien Mira cómo miran Los otros En verdad Esto es de coña Caray chaval Tienes talento Para machacar monstruos Porque me han pillado Desprevenida Que si no la periza Se la hubiese dado yo Anda toma esto Uh no está mal El escudo ese no Es lo que os digo No vamos a poder atajar Ni de coña O sea no con epona Aunque yo lo voy a intentar En plan A ver Por aquí tiene que subir No me jodas Pues igual Sí El castillo Ya mismo estamos ahí No espero Espero que cuanto más tarde Mejor Que me la estoy gozando Pues creo que voy a poder Atajar bien Es que no das como corre Nos queda todavía El caballo de Zelda El blanco Es una misión Que te dan en las postas Pero no he visto Nadie que nos la dé Hombre Es cierto Que por ejemplo En la última posta Pues ni siquiera He visto nada Pero bueno Creo que ahora Sí vamos bien Atajando un pelín ¿Sabes? Trabajamos por aquí A ver si me deja Vamos aquí Un pequeño giro Está impresionante Tengo muchísimas ganas De entrar A ver Tengo ganas Y o sea No quiero entrar Porque no quiero Que se acabe el juego Pero tengo ganas Sinceramente Quizá deberíamos ir A esa torre De allí Sí Vamos a tener que ir A esa torre Vamos hacia allá A full Y desbloqueamos Esa zona Gente A ver Esto como es totalmente Nuevo No voy a hacer cortes Ni nada Si sabéis que lo hago Pues en un momento dado Con cosas que ya hemos visto Etcétera Pero sí Gracias a Eponita Nos hemos quitado Pues por lo menos Un cuarto de episodio Corriendo Por aquí Vamos a tener que saltar Y ahí se nos va a quedar Por ahí Esto hay que hacerlo Esto es obligado A hacerlo Quiero ponerme La espada maestra Porque quiero ver Pues Qué tal están Nos ponemos El set de sigilo De primeras Y ahora cambiamos Vamos con la espadita maestra ¿No? A darle bien Y luego en el ojito Y tal Bueno Aquí tiene armas suyas Veremos a ver Si el tío mete mucho Espérate Vamos a guardar partida Uff No me gusta esto No suelo grabar partida Cuando estoy grabando Por si luego la grabación Sale mal De momento no me ha pasado Pero Imaginaos que pasa No me voy a subir arriba Me voy a reventar Aunque cada vez Se van haciendo más fuertes Vale Un momento Vamos a cambiarnos Eso para pegar Un poquito más Esto por aquí Y esto Que nos da 8 Oh mira Tiene para Le hemos quitado No ha estado mal Ah no tengo de fuego Pero la explosiva Puede estar bien Le reviento No mete mal Gente Verás ahora La que le voy a dar Mira lo que mete Pero está encendida No, no No está encendida Creo No, 30 No está mal Mira Mira se va a gastar Ya En breve se gastará Se va a romper Bueno A romper No se rompe Espada del caballero Mete 26 Me parece Mira esto fuera Aunque la lanza Me gusta mucho Venga Genial Pues si En breve Se irá esto Por ahí Se está debilitando A ver Está cheta Pero No tanto 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 El escudo Si que se rompe El suyo Pero tiene 800 De durabilidad De hecho Quiero hacer una misión Secundaria Pero cuando desbloquemos Todas las ciudades Una que es crear una ciudad Creas como Una ciudad de mercaderes Gente Y desbloqueas Pues de las mejores Armaduras De Bueno Hay armaduras Está el escudo Por ejemplo Te cuesta 3000 Pero me parece que lo tienes Que desbloquear antes Tenemos un par No Esa no es La otra Si yo creo que es esta La otra es la de arriba ¿Y eso verde gente? ¿Qué es eso de allí verde? No lo sé Mira estoy viendo Las torres Que nos faltan Bueno Hemos triunfado Con Eponita Uy Puede que ahí abajo Hay algo Es posible Ahora echamos un vistacito Desde la torre La voy a ir dejando Por aquí Yo creo Hola Que bonito Chaval Hostia Se está lleno de tontos No me gusta A ver ¿Qué es eso? Una lanza Esto está precioso Gente Pero está como lloviendo Ahí o algo ¿Lo veis? Hay una nube ahí Algo extraño Esa zona puede ser Algún secreto No lo sé Tiene bastante vida Este tío Vale Vamos a gastar Uff 36 Quiero gastar esto No me gusta mucho La otra Hostia Pues Espérate Porque aquí en el agua Pues no está Vale Vale El problema que tenemos aquí Que para cargarnos A estos Gente Va a ser más complicado De lo que yo creo No le meto nada Hostia Y tengo que comprar flechas Hay muchos ahí Lo mejor es escapar Intento irme Me intento dar la pira ¿O qué? Voy a hacerlo rápido Es que igual todo este agua Y luego Luego cae Hostia Hostia lo que tiene ese tío Tú Lo quiero Ya me han hecho Que baje aquí Han hecho Que baje aquí Pero instantáneo Cuidado Un momento Un momento gente Que tiene una lanza De esas Como la que yo tenía Oh cuidado Cuidado Hay que pillar eso Míralo La lanza del rayo Como la que yo tenía Tiramos esta basura Oh en el agua No me deja Joder ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser tan malo? A ver Le quería dar en la cabeza No No El cetro no Vamos a pillar eso A ver Tiramos esto por aquí A ver Tengo dos martillos Que en un momento dado Tiro uno Será igual de buena De 22 de daño Como la que yo tenía Míralo gente Es igual Si es igual Que la lanza Y ese tiene otra Me la voy a farmear Las quiero Las quiero Porque una La tengo que poner en casa Gente ¿Le podría romper con esto? Se me hacía No la había No te vayas muy lejos Acércate No Acércate más Acércate un poquito más Eh Luciarnagas Ah no Que es un cetro Si es el cetro A ver un momento Hostia Está cayendo Está cayendo Está cayendo esto Hay que metarlo rápido Hay que matarlo Vamos a ver Que tiro Vale Esto por suerte No pasa nada Con esto Esto fuera Me quito gente Uno de estos No Antes Espérate Tengo dos ya Mira Mira Este va Cuidado Bueno aquí No nos te debería pasar nada Aunque esté lloviendo Quiero decir No nos deberíamos escurrir Tengo que pillar eso En el siguiente directo Pero vamos Como sea Como que aquí te agarras Pues hemos triunfado Las dos de 22 de daño Míralo Esto es bonito Buenísima Pues ya sabemos Donde salen Para farmearla Aunque os digo una cosa Queda genial También El otro Lo que pasa Que esta creo que se enciende También Igual Pero la que tenemos El hacha Esta genial La verdad A ver Descansa aquí Un momentito Gente Vamos Y ahora Podemos tirar Pues a otro sitio Esta zona Está chula Lo que no me gusta Es si aquí va a haber Mucho de esto Eso es lo que no me gustaría A ver Si el este es bonito Si bonito es Pero Luego en la casa No queda bien Y aparte No me gustan los cetros Me gustan cero La verdad Vale Ya hemos llegado Desbloqueamos el mapa Piedra seica Verificada Vale Activación de la torre Desde aquí se ve Todo muy bien Ahora no Porque está lloviendo Pero Hay muy buenas vistas Se ve de todo Ahí Mira Ahí hay un santuario A ver Echemos un vistazo Un momento Me gustaría saber Me gustaría saber ¿Qué es eso? Mira Ahí hay otra torre Habrá que desbloquear Todas En breve Pero Algunas están más lejos De lo que parece Esa es otra No nos queda mucho Por desbloquear Tampoco Vamos a ver Vente Tenemos que ir aquí Vale Sí, sí que queda Mira Esto es lo del castillo Sí, todavía queda un pelín Vamos a ver Y eso, gente ¿Qué será? Eso yo tengo que Investigarlo No me digas Que No Es hacia allá ¿No? Sí, ahora sí Pero No vamos a coger A Epona Aunque Espérate Que si me doy la vuelta Sí Sí, sí, sí Sí, sí Subo por ahí Si me deja el juego Porque Con la que está cayendo Tú Vamos a ver Lo que yo tengo pensado Hacer es esto ¿Vale? Está cayendo Una impresionante Y no bajan los FPS Casi, ¿eh? ¿Qué juego es este? Hostia, cuidado Mira, una Epona Impostor, ¿eh? Ya os gustaría No me digas que hay Hay otra torre Bueno, sí Sé que hay un Santora ahí abajo O quizás esté más lejos De lo que parece Yo creo que lo que tenemos Que ir es a lo que está flotando Es la impresión Que a mí me da Vamos a la torre Uy, aquí va a hacer frío ¿Eh? Me parece Hostia, estabas en la región Del frío, ¿no? Pues no te creas Que tengo yo mucha historia Ya me pueden dar algo Tengo Pero no lo sé Si es suficiente Tengo una espada Bonitos caballos Pero ninguno Como mi yegua Sigo pensando Que puede que sea eso Pero vamos a ir A la torre Este es un episodio Un poquito de exploración Aquí va a hacer frío Ya Hostia, gente Rápido Vamos, Sepona Pero rápido Demás Un momento Me ha parecido Ver al dragón ¿Eh? Juraría que lo he visto Gente Aquí es por donde Pasamos ayer Está allí Está ahí Está siendo épico Vamos Tira, tira para adelante Hombre No te pongas a hacer El tonto ahora Coño Se va a dar la vuelta Depende de donde le des Depende de donde le des Es lo que te dropea Yo cualquier cosa me vale Quiero darle un golpe Si puedo Igual se nos escapa Encima con esta mierda Que a ver No os voy a engañar Se gira muy mal No es un coche del GTA Ya lo digo yo Cuidado con ese Me da lo mismo Tengo que ver Si el S está por allí Me van a joder ¿No? A saber A saber Vamos Ven, ven, ven A ver si lo vemos por ahí Vamos ¿Se habrá ido ya? Nosotros ahora corremos mucho Es lo bueno A ver Tener por seguro Que con ese Lo vamos a hacer Con una escama suya O lo que sea Lo del caballo Es que es de coña Mira Aquí Puede que esté por ahí A ver O no Yo creo que ya no está A ver Ni de coña Es que va patrullando Pero Nada Pues nada Gente Vámonos de aquí Lo he intentado Digo por si acaso Pero Pero no sé exactamente Por dónde patrulla Tengo que verlo Bueno Lo malo que O sea Lo bueno que tampoco Estamos tan lejos de eso Es posible que Le volvamos a ver A ver Iremos a por él Que ayer Que ayer me le dejé yo En plan cieguete Bueno Estaba enfrente mía Tiene que ser por aquí Si tienes un botón Para centrar y todo Lo que pasa Lo que pasa que A ver No gira del todo bien A veces Sobre todo Si tienes que dar Un giro brusco Y tal Que lo vuelvo a repetir Que no es un coche Que lo entiendo Si me metes contra eso Normal que el animal Sabe Mirad la musiquita Era así un poquito La típica Pues es aquí Es aquí gente Supuestamente es aquí Va a ser arriba del todo No me digas eso Intento hacer alguna locura Ok Esto puede quedar De lo más épico Que habéis visto En vuestra vida Se van a transformar De las otras Que no me vienen mal Si he perdido el escudo Pero lo he vuelto a parar Vamos a hacer una locura De todas formas El rojo sé donde spawnea Que lo vi ayer Bueno aquí hay minerales Y tal Pero se pueden quedar ahí Vamos a columpiarnos ¿No? ¿Dónde está? Vamos aquí primero Poquito a poco Yo creo que es aquí Tengo lo de la escalada No se va a poner a llover Mira El bonita se ha quedado ahí Haciendo su función Genial Es impresionante Las vistas que tiene el juego Y todo Va a ser ahí O puede que sea eso Lo que no quiero Es saber si me estoy dejando Alguna misión Como en el otro sitio ¿Sabes? Que te las dan antes de llegar Bueno no lo sé gente Yo estoy llegando A donde me están diciendo Tampoco Tampoco estoy haciendo Nada del otro mundo La verdad Vale Con un poquito de suerte El juego me va a dejar Mantenerme aquí Vamos a ver Si le puedo engañar Al juego A ver como hago esto Aquí me tengo que poder mantener Esto está mal Aquí En el piquito yo creo Gente A ver si será el lío Es que quiero subir Un poquito más No sé si voy a llegar Tengo comida Pero creo que tengo Solo un par Me la quiero guardar Para algo claro Ah bueno si Yo creo que llego Lo estoy haciendo aquí El tonto Y ahora llego Si pego un empujón Cuando Llego 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 Sin problema Mira un mufli Bueno Espérame Ah si Si pero ahora tengo que llegar A un sitio No lo voy a hacer Quiero llegar ahí No 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 Ahora no gente Lo marcamos Como que hay mufli aquí Vale No hombre no Yo quiero Yo tengo que llegar ahí Mi pregunta es No sé si debería Aquí no llego Ni de coña A ver Puedo intentarlo Con comida ¿Cuánta tengo? Depende de la que tenga Tengo dos Hombre Tengo dos Coño ¿Cómo no voy a llegar? Poblado Orni Se supone que este es nuestro destino Si si es aquí gente Aquí no voy a hacer experimentos De llegaré Me quedo aquí No Me tomo una poti de esas Y para adelante Con todo Pero ya mismo Bueno Espérate que igual llego ¿Eh? Vale Lo que estaba Lo que estaba volando Yo pensaba que era Vale me he confundido Es la bestia gente Es un pájaro No lo sabía yo Ahora Ahora he caído Cuando lo he oído ¿Sabes? Pensaba que era una ciudad Un rollo Skyward ¿Sabes? Que era una ciudad Que estaba ahí en En el cielo ¿Sabes? Es el pájaro Brutal Y aquí hay algún santuario Que lo vamos a desbloquear Ya tenemos la espada maestra Otra vez Que son 10 minutos Esto está brutal Aquí venderán algún set Mira aquí es donde los pollos ¿Eres un viajero? Me gustaría mostrarte los alrededores Pero algo me dice Que no es el mejor momento ¿Dónde estoy? Estás en nuestro hogar El poblado Orni Quizá te da la impresión De que el ambiente No es muy acogedor Pero si preguntas A los vecinos del poblado Entenderás por qué ¿Tienes más preguntas? ¿Qué ocurre? La bestia ¿No? ¿No has visto ese monstruoso Este monstruo volador? Se le conoce por el nombre De bestia divina Bamedo Hostia Pero esto puede ser impresionante En el aire hacer algo Ya hace unos días Que apareció Y se dedica a atacar A todo aquel Que se atreve A acercarse a ella Al parecer antaño Era la deidad protectora Del poblado Pero ahora parece Más bien lo contrario Lo positivo Por decir algo Es que la bestia No le dispara a nadie Siempre que ésta Se mantenga a distancia Lo malo es que ahora Todo aquel Que necesita entrar al poblado Se ve obligado A usar este paso ¿Qué situación tan triste La nuestra? ¿Tienes más preguntas? No Hasta otra La zona es muy bonita Vamos a ver Vamos a ver que armaduras Tienen aquí Mira una de esas Para intercambiar Antes de hablar con nadie Que eso lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Es ahí Potis Resistencia al frío Hay que comprarlo Seguro No te extrañe Que esto me lo dé algún NPC Como Es posible Tengo 900 Pero la vamos a comprar Compraremos los 3 En el siguiente episodio Compramos los 3 Pero es posible Que nos den alguna Por misión Como pasó en la otra ¿Sabes? Mira aquí Para estar calentito Quiero subir arriba Del todo Ah mira Si es aquí Bueno aquí hay uno Y había otro Genial Muy bien A ver que mire Un momento Vamos a ver Ahí habrá algo Lo sabemos todos Ahí Venga vamos a hacer Vamos a hablar con Vamos a completar la misión A ver que nos cuenta Pero es que quiero ver Lo de sed del frío Quiero ver si lo puedo conseguir Sin comprar la pechera Era aquí ¿No? No Desde que apareció Si gigante en el cielo Ha habido muchos acontecimientos O sea Accidentes en el poblado Será mejor que me calla Habla con el patriarca Vive en lo más alto O sea que está Que no es aquí Yo pensaba que estaba aquí Y está arriba A ver Marca exactamente aquí O sea que está aquí Está aquí hombre Está aquí Justo al otro lado De A ver Yo lo que he hecho Ha sido esto Y tirar para el otro lado Y es por aquí Mira Misión secundaria Ahí abajo Hay que pillarla O era Ah no Era este Bienvenido seas joven Este no es ¿Vienes a visita A nuestro poblado? Mmm Arrea Ese artefacto Que llevas a la cadera Es lo que creo que es No es cierto Qué modal en los míos Discúlpame Mi nombre es Tito Y soy el patriarca del poblado Sí, sí que es este Puede que me traicionasen mis ojos De anciano Más ¿Acaso no llevas una piedra así Que a la cintura? Así es Arrea Entonces es cierto Eso significa que como Revali Eres un elegido Uno de los pocos capaces De pilotar la bestia divina Bamedo Pero eso es imposible El último elegido Desperate hace cien años El muchacho será un descendiente Y habré heredado la piedra Te ruego que me disculpes Estaba sumido En mis propias Elucubra Elucubraciones Descendiente del elegido Si fuese tan amable De escuchar lo que he de decirte Venga, dale Te lo agradezco de todo corazón Ahora que sé que desciendes De un elegido Hay algo que debo pedirte Déjame que escoja Las palabras adecuadas Humiblemente te suplico Que detengas a la bestia divina Bamedo Que sobrevuela el poblado El único modo de frenarla A una bestia Es haciendo que un elegido Se apodere ya De ella desde el interior Valientes jóvenes del poblado Volvaron al encuentro de Medo Pero Para ponerle freno Y uno a uno Acabaron cayendo Tú que desciendes de un elegido Escucha mi súplica En el poblado Hay otra ciudad joven Orni Que tiene la intención De enfrentarse a Medo Su nombre es Ceba Debes hallarlo Si unís fuerzas Cabe la posibilidad De que logréis frenar A la bestia divina Bamedo Genial Coño Vale gente Pues por aquí Lo vamos a ir dejando ¿Vale? Si os ha gustado el episodio Podéis dejar un like Un comentario Y vamos a ir viendo Tiene buena pinta esto La ciudad Quizá es de la que No es que el menos me guste Pero como está aquí En las montañas Es extraña ¿No? Pero es preciosa Mira Eso es un corazón ¿Hola? Eso es un corazón Ahora Ahora ya no Pero había un corazón Está impresionante Este juego Pues eso Pues eso chavales Que nos vemos en el siguiente ¿Vale? Chao gente ¿Vale?